Póngase en pie dice Lucas 17 versículo 6 y Hebreos 11 6 estos son los dos versículos base de esta charla Lucas capítulo 17 versículo 6 Hebreos 11 6 Señor gracias yo sé que vas a tocar cada vida Y cada corazón será impactado por esta palabra y tú Señor motivarás al desanimado, liberarás al cautivo Sanarás al enfermo y traerás Señor nuevas ideas Dios al que las necesita amén Lucas 17 6 dice si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza le respondió el Señor Podrían decirle a este árbol diga conmigo podrían decirle pero animados regálele una sonrisa a su vecino Dígale podrían decirle a este árbol desarraigate y plántate en el mar y les obedecería Diga otra vez podría decirle a ese sentimiento a esa mala racha a esa enfermedad a ese contacto que no te bendice Que le vas a decir levante su mano derecha y diga conmigo desarraigate y plántate en el mar y les obedecería Hebreos 11 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerque a Dios Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan amén Tome asiento en marzo vamos a hablar de cambios que me bendicen Cambios que me bendicen de qué vamos a hablar cambios que me bendicen Ok la Biblia inicia en Lucas 17 diciendo hay un principio y es que la fe es el motor de todo Diga conmigo lo que yo necesito para sacar este problema que tengo en mi corazón Diga conmigo es fe lo que yo necesito para arreglar mi casa es lo que yo necesito para prosperar es Gracias por los que están conectados aquí me quedo con esta fila lo que yo necesito que es Paula Que necesito Que necesito Fe vamos levánteme ese grito y diga conmigo lo que yo necesito es Fe Amados y eso es lo que quiero bendecirlos en esta mañana los cambios que tú y yo necesitamos Son provocados por la fe que tú y yo tenemos Siempre que tú te metes con Dios hay un cambio Amén Entonces Dios comienza a operar es decir tú ya no puedes pensar así tú no puedes pensar en quitarte la vida Tú no puedes estar pensando en odiar a tal persona tú no puedes estar diciendo que te va a ir mal entre semana Pero el domingo vas a levantar las manos y vas a decir Señor oh gracias Vamos ponle la mano a dos o tres y dile lo que tú necesitas Es amor con fe como dice el salmista cierto lo que tú necesitas Se acuerdan vamos abrace al vecino de atrás y dígale tú necesitas fe Dile ese chicharrón que tienes en casa tú necesitas fe para comértelo Estamos de acuerdo o no ese chicharrón que tienes con tu marido tú necesitas que Tú te das cuenta que la mayoría de problemas entre parejas es por la falta de fe Entonces pastor explícame por qué un cambio necesita fe y por qué un verdadero cambio va a transformar toda mi casa Amados porque la fe no es apretar la cola la fe tiene que ver con pensamiento y atmósferas Usted está conmigo acá nunca una atmósfera negativa en tu trabajo va a afectar la fe Porque la fe genuina transforma las atmósferas negativas Usted puede llegar a hacer un negocio y la gente lo puede estar mirando mal Usted puede llegar a su trabajo y la gente lo puede estar odiando Pero un hombre y una mujer que tiene fe transforma eso No se deja transformar por eso los verdaderos cambios Son cambios porque se transforma todo Si tú vienes a la iglesia tú transformas tu casa la gente tiene que decir en tu casa Algo diferente está pasando en tu corazón Algo diferente está pasando en tu manera de hablar Porque la verdadera fe cambia el entorno de muerte Entonces papá llega a casa o mamá no no tenemos plata Necesito este cuadro no no tienes tú en el nombre de Jesús Yo tengo una fe y la fe genuina cambia Transforma el entorno estamos de acuerdo Dice la biblia que hay un profeta que se llamó Eliseo Entonces un pueblo comenzó a hablar con él Y dice mira no podemos cultivar Usted se imagina un pueblo agricultor Que le diga al hombre de Dios no podemos cultivar ¿Por qué? dijo Eliseo Porque el agua del río está envenenada Nos está matando las cabritas Los perros están muriendo No hay ningún pez Y cuando cogemos tomamos el agua Para llevarla a los riegos Nos está dañando todo lo que sembramos Entonces Eliseo dijo yo soy un hombre de fe Como los de activo a tu corazón Hermano usted fue diseñado en fe Para resolver problemas difíciles a la gente Bueno yo si lo creo amados Usted fue diseñado que donde usted entre La cosa cambie Se vendían 50 mil terminarán vendiendo un millón Porque usted es un hombre y una mujer de fe Rodéate de gente con fe No que apriete la nalga Porque fe no es eso Fe es pensamiento y atmósferas Usted está conmigo acá Diga conmigo la mente de Cristo La atmósfera de Cristo Que lindo eso no Fe escúchame entonces Eliseo dijo Que lindo esto Eliseo dijo ok Aquí hay fe Y Dios solo necesita una persona en casa Que tenga fe La fe te hace radical La fe te hace constante Y tú como hijo de Dios Tienes la responsabilidad de tener fe Usted me está entendiendo eso amado Vamos Ponle la mano a tu vecino Dile la gente se va a quedar sin palabras Porque la fe lo que va a provocar en ti Es una atmósfera extraordinaria de trabajo El que no quería trabajar va a comenzar a trabajar contigo Porque la gente de fe siempre termina prosperada Si le cuesta pagar deudas Si le cuesta tiempo Pero hermano es que venías embarrando las cinco años Tres años Entonces el Señor le cuesta poner disciplinas en ti Pero terminarás siendo una mujer Un hombre bendecido Entonces Eliseo dijo Tienen sal Cuantos tienen sal en la casa Hermano puede faltar la lenteja y todo Pero siempre hay sal No has visto eso Cuantos cocinan aquí Ah bueno Siempre hay sal o no Amado Lo único que no produce el cuerpo es sal Y entonces yo me puse a estudiar Porque el cuerpo no produce sal Porque es algo que Dios dio Sabes Eliseo que dijo hay sal Es algo que nadie tiene Solo Dios tiene Por eso Jesucristo dijo El Evangelio es sal Es algo que no proviene de ti Proviene del cielo Que lindo eso Vamos ponle la mano a tu vecino Y le quita esa cara de De churro aplastado De empanada endurecida Si usted me está entendiendo eso Diga conmigo tú eres la sal Que Dios necesita Porque un hombre y una mujer Con sal Es imparable Amado Hermano el que cocina sin sal Hermano termina enfermándose Más rápido Sabías eso Eso comer sin sal Es lo más asqueroso que hay Cuantos saben que es así o no No hay nada más difícil Venga pásenme la sal No hermano La sal es el sabor Porque amados Un hombre y una mujer Con fe Cambia el entorno Y cambia todo No es apretar Cierto Si va a pasar No Mente y atmósfera Que hay en nuestra mente Que es la fe La fe son los principios No morir No matarás No robarás Cierto No mentirás Yo sé que no hay nadie Aquí perfecto Pero estamos en el camino De la perfección De caminar bien Junto a Junto al Señor Estamos de acuerdo Entonces Cuál debe ser La fe que Dios Está esperando de ti El pensamiento de Cristo Dice que tú tienes Que caminar Para que la tierra Sea tuya Camina Usted me está entendiendo Eso Y si usted quiere Una finca Camine 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 Y diga Señor Mente y atmósferas En mi mente Está la mente de Cristo Cristo donde caminaba Hacía milagros Tú vas a provocar Un milagro aquí Señor Y tú dices Pastor pero solo tengo Ni cinco millones Siete Con eso es más que suficiente Dios te va a honrar Te va a traer las finanzas Tú comienza a dar El paso agigantado Pero la fe cambia Mente De la fe de Cristo acá Atmósferas afuera Donde viene la palabra fe Si usted no lo sabía La palabra fe Era un nombre De un soldado Qué lindo eso Y era el soldado Que cubría Y guardaba Las puertas principales Le decían fe Usted está conmigo acá Y entonces ¿Por qué le decían fe? Porque el soldado Era el encargado De supervisar Atacar Que entraba Que entraba A la ciudad O que no entraba Era amuradeada Amado La fe va a guardar Tu pensamiento siempre Él va a poner Un filtro De lo que entra Y no debe entrar En tu mente Usted me está Entendiendo eso Usted ve Alguna vez Una película Y ves que se muere De cáncer Y comenzó Con un dolor acá Y usted le da Un dolor acá La fe hace Que tu pensamiento Sea filtrado Tú no morirás Sino que vivirás Alguien dice Amén a eso Tú no repetirás Repetirás La historia De tus antepasados Tú serás Bendición En tus generaciones Pastor no me quiero casar Porque es que mi abuelo Tuvo siete Tú no tendrás siete A ti te irá bien Porque la fe te filtra La fe hace Que hermano No cometas errores Vamos Abraza dos o tres Y dile La fe a ti te guarda Pensamiento Diga conmigo Pensamiento de Cristo Transformación de atmósfera Muy lindo Pastor recibir los domingos Que enseñanza tan linda Pero la preocupación Es cuando hoy Entra a mi casa En la tarde Pues cuando usted Entra a su casa Mente de Cristo Transformación de escenario Entonces te lanzan Una olla Y tú en el nombre De Jesús También me lanzarán Un pollo Para hacerlo En esta olla Tú no vas a responder Con la misma olla Porque la fe Sobre ti Cambia El escenario Estamos de acuerdo O no Eso es fe Pensamiento de Cristo Transformación de escenario Hermano Toda la semana Tienes un accidente Y cuando no tienes Un accidente Una paloma Viene y te poposea Amado Eso es que el diablo Te quiere amargar Toma autoridad Entonces dice Que este pastor En África Comenzó a evangelizar Pero al frente De él vivía Un bunga bunga Un brujo Un si Y este man Este man Siempre le mandaba Oraciones El pastor evangelizaba Ganaba gente De la brujería Y los volvía A Cristo Y este brujo Y esto no es una historia Fantasiosa No esto realmente pasó El brujo Comenzó a decir Le voy a mandarle riegos Entonces Dice que el pastor Nadie le daba Que comer Tenía hambre Ya había pasado Un ayuno de 40 días Y el brujo Comenzó a mandarle Manzanas Rezadas A la puerta Se las tiraba El pastor se levantaba Y decía Gracias mi señor Hoy me diste manzana Y se las comía Y el brujo Esperando que se muriera Nunca se murió Entonces dijo No ahora le voy a mandar Gallina Gallina Con rito No sé qué Y dice que El pastor Una vez se levantó Y dijo señor Ojalá una gallinita Hoy Sería delicioso Y el brujo Le tira la gallina Al lado de la puerta Y dice Gracias papá Dios Me diste Y él en uno De los libros Dice Yo entendí Que la fe Me hace amar A mis enemigos De tal manera Que mis enemigos Me proveen Lo que yo necesito La fe te transforma La fe hace Que el escenario Se ha transformado Pensamiento de Cristo Atmósfera de Cristo El tema Si es que tu fe No está Entonces Las obras No son nada Porque la fe Es algo diferente Por eso leíamos En hebreos Decía algo importante Sin fe Diga conmigo Es imposible Agradar a Dios Usted quiere agradar En sus ventas A Dios La mente de Cristo Atmósfera de Cristo Entonces el Señor Dice Tú te pareces A mi hijo Quiero hablar Más contigo Quiero bendecirte ¿Por qué? Porque la fe A ti te bendice Pero hermano Alguien que está Luchando con desobediencia Amado Yo estoy convencido Si algo lucha O cristiano Son en tres cosas Fundamentales Número uno El orgullo ¿Cuántos Luchan con el orgullo Acá? Ni mi papá Me regañaba Y allá Si es que mi líder Me va a regañar No Por eso Es que usted está así Porque ni su papá Se atrevía A atornillarle Usted me está Entendiendo eso Vamos Ponle la mano A tu vecino El orgullo Se saca con la fe Pensamiento de Cristo Atmósfera de Cristo Yo nunca vi Que un enfermo Fuera Presadura Para Cristo Cristo siempre Terminaba Sanando a los enfermos Mente de Cristo Atmósfera de Cristo El orgullo No es compatible Con la fe Amados Entonces sería Una oración Hermosa y linda Si usted hoy dice Pastor el cambio Que me cambia Y el cambio Que me bendice Es yo me voy a dejar Formar por Dios Así me duela Somos tan lindos Cantando esa canción Menguar Para que crezcas tú Menguar Para que crezcas tú Tú sabes Que le estás diciendo Al Señor Pastor ahorré Un año y medio Para comprarme una moto De 20 millones Ok Menguar Para Y el Señor Le dice en tu devocional Ve y dale a tu papá Una parte Ve y dale a tus discípulos Otra parte Ve Menguar Amado Usted está seguro De lo que Dios Le quiere decir a usted En eso Menguar Es que Dios Te va a matar Para que no quede Nada de ti Y más de Cristo Usted está dispuesto A eso Nos vemos en reencuentro Porque los únicos Que están dispuestos A eso Son los que menguamos Usted está loco Pagar 260 mil Es un recibo Del agua No es que yo invierto En mi carácter Eso me dice la fe No es que yo invierto Amado Usted es feliz Invirtiendo En el gimnasio Los que son amantes Usted es feliz Invirtiendo En una buena carne Cuantos somos amantes De la carne Usted es feliz Invirtiendo En todo Pero no es feliz Invirtiendo Su carácter Ojo Y sabes Que es lo que Determinará Tu bendición Allá afuera Tu carácter En fe Porque si tú Te rindes No alcanza La bendición Porque si tú Cambias de opinión No viene la bendición Porque si tú Dices muy duro Entonces te falta Carácter Amado Yo quiero decirle Una buena noticia ¿Le parece? Y ya acabé La buena noticia Es que A pesar de que Lo deje a usted Papá, mamá Lo que sea Si usted tiene La determinación De seguir Usted tiene carácter Nada de allá afuera Tiene que cambiar Lo de acá adentro Lo de aquí adentro Cambia todo Lo de allá afuera Usted me está Entendiendo eso Y no tome Esa palabra Como que Es que yo Me voy a ir Aprendan Escuchen No Tome esa palabra De que Dios Le está diciendo Pilas Porque yo Quiero que la fe Crezca Lo de aquí adentro Lo de aquí adentro